hola amigos bienvenidos a mi canal su canal de la cocina y sus recetas gracias por estar aquí hoy vamos a unos deliciosos tamales de piña que quedaron quedan sensacionales no te los puedes perder porque qué crees vamos por la receta y los ingredientes para hacer nuestros tamales deliciosos de piña bueno pues encontré esta harina o masa para tamal que venden en algunos molinos no la venden donde yo vivo así que la traje de otro lugar si la venden donde tú vives pues utiliza esta que está sensacional si no vas a usar la masa de tortillas la normal se puede utilizar y la masa para tamales que vienen polvo como maseca y esas las puedes encontrar donde tú vives así que esta es la que utilizo para los tamales de ahora vamos a usar mantequilla y manteca vegetal es un kilo de esta de esta harina es un kilo y voy a usar mantequilla natural y manteca vegetal aquí es medio kilo son 300 gramos de mantequilla y 200 gramos de manteca vegetal que se hace que queden esponjaditos y deliciosos también vamos a usar yo para darle color y sabor amigos la verdad que se me ocurrió utilizar este polvo que se usa para las aguas frescas bueno imagino que le va a dar color sabor y tiene azúcar así que todos los ingredientes que están aquí pues lo necesitamos para hacer nuestros tamales no se puede ir ahorita salía a las tiendas así que yo opté por usar este les voy a comentar cómo sale pero para mi idea creo que va a salir sensacional bicarbonato le vamos a poner aquí un cuarto de cucharada y de polvo para hornear vamos a poner dos cucharadas tengo una taza de azúcar y tengo media piña que es la que vamos a utilizar para nuestros deliciosos tamales así que con estos ingredientes una pizca de sal y las hojas para tamal pues vámonos a hacer nuestros tamales de piña deliciosa para empezar aquí puse ya las hojas para que estén bien blanditas están en agua caliente se están hidratando después de esto hay que limpiarla secarlas y tenerla lista para envolver los tamales aquí tenemos la piña ya picadita de esta manera ven así pequeñito yo aquí le voy a poner el azúcar la taza de azúcar y también le voy a poner una taza de agua amigos para llevarlo a la estufa y esto se cose y agar una mielecita y suelte todo el sabor la piña porque le puse una taza de agua porque aún va a faltar más líquido pero recuerden que mi masa necesita hidratarse si la usted ya está hidratada con media taza de agua que le pongas aquí es suficiente así que vámonos a la estufa mientras la piña está allá en nuestra estufa vamos a empezar a mezclar la mantequilla y la manteca vegetal también está suavecita y si está poco dura la puedes poner un poquito a baño maría o en el micro entonces yo aquí me voy a quedar mezclándola para que se una bien y darles un poquito de aire y ya se la tenemos ya la mantequilla y la manteca vegetal vean nada más ya quedó así bien espumadita lista miren bien unidita buena para nuestro tamal así que vamos al paso que así está la piña ya vean nada más está suavecita bueno esto ya está delicioso lo voy a apagar para que se enfríe y continuar con nuestros tamales vamos a agregarle aquí todo nuestro polvo nuestra masa como la tengamos les comentaba que si ya está hidratada va a llevar menos líquido y si no si está como la mía que está casi así en polvito pues va a llevar más líquido aquí le vamos a agregar el polvo para hornear y le vamos a agregar el bicarbonato son dos cucharadas de polvo para hornear dos cucharaditas dos cucharadas y le vamos a agregar una de de cuartito de esta de del bicarbonato le vamos a poner también una pizca de sal para realizar los sabores este nada más de bicarbonato y aquí también le vamos a agregar el polvo de agua fresca el polvo sabor piña que les comentaba este es de piña vean aquí está la piñita es el polvito de agua fresca y lo vamos a mezclar así todos los polvitos con la pizquita de sal para realzar estos sabores y aquí ya se va a empezar a mezclar con la mantequilla y la vamos a ir hidratando ya colé la piña ya tengo aquí todo el juguito de la piña que está delicioso ya esta masa le va a dar muchísimo sabor está caliente así que voy a empezar a hacerlo con la palita para no quemarnos si no hay que dejar que se enfríe perfectamente si no pues no pasa nada aquí se tiene que integrar la mantequilla y todos nuestros deliciosos sabores es una mezcla que no debe de quedar muy seca sino queda un poquito aguadita ahorita se las voy a mostrar bueno aquí tenemos ya vean nada más esta textura de la masa es la que queda perfecta aquí la verdad no se le ve el color pero si le dio un poco de color amarillito a los tamales vean creo que se aprecia un poquito más le vamos a agregar la piña a mi la verdad si le hizo falta azúcar para mi gusto así que le agregué media taza más de azúcar vamos a mezclarle bien la piñita miren nada más la verdad amigos es que no se ve amarilla pero si le dio un colorcito muy bonito el polvo el colorcito amarillito quedó muy bonito así que con esta textura vamonos a hacer ya los tamales que ya se antojaron vamos a empezar haciendo nuestros tamales y la cantidad que le vamos a poner pues es cada quien de acuerdo a su gusto más o menos de este tamaño yo los voy a hacer estos no se embargan estos no se untan en la hoja nada más se les dobla aquí de esta manera y quedan así les vamos a dejar espacio por lo que se inflen quedan preciosos miren así que voy a quedarme aquí haciendo más tamales esto les puedes agregar coco rallado les puedes agregar pasa le puedes agregar arándanos miren nada más así que voy a quedar armando todos mis videos mis tamales ya se los muestro aquí donde vamos a acomodar nuestros tamales amigos así que los vamos a ir acomodando aquí alrededor así todos de esta manera paraditos y así van a ir cociéndose con el vaporcito así que me voy a quedar aquí acomodándolos todos los voy a dejar 40 minutos y los revisamos aquí tenemos los tamales ya salieron en 50 minutos quedaron bien cociditos bien deliciosos la verdad ya probé uno y miren nada más les voy a mostrar este vean cómo queda la hoja limpiecita se despegan quedaron suavecitos esponjaditos súper recomendable es una chulada no me alcanzaron las hojas de elote para los tamales pero vean puse uno en papel aluminio así que bien recomendable hacerlos en papel aluminio la verdad salieron más esponjaditos como que guardaron más calor pero vean este lo estoy abriendo apenas miren nada más vamos a ver así está miren bien limpiecito el papel queda bien esponjadito la verdad bien recomendable puede hacerlo en aluminio listo bueno amigos con esta chulada de tamales de piña deliciosos vean nada más que suavecitos vean nada más que ricura se pide ustedes la cocina y sus recetas gracias por estar aquí denle like compartan hagan lo que quieran pero vean nada más que esponjaditos quedaron vean nada más es una chuladísima bien recomendables amigos hagan lo que quieran pero hagan estos deliciosos tamales de piña riquísimos bye ya te suscribiste ya 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 yo ahora sí de piña para la niña y por qué no vean nada más hay que probar huele delicioso y está apetecible así que vamos a ver esponjaditos deliciosos riquísimos disfrútalo chung 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 Gracias por ver el video.